Bueno, no valen los bidones No valen los bidones ni el camion Y tu te lo crees Wiki No, no vale todo, pero... Pero el Ale va a ser la sucia A ver, a ver Dejalo claro de tu principio Los bidones rojos, los que explotan no valen Y luego hay un camion por ahi que tampoco vale Luego te lo dices fuera Ese camion de ahi, forever de enfrente Luego te lo digo, en el momento Estos camiones de aqui, Iván Estos los tienes que disparar ya, forever No, no, no Dispararlos ya, forever, porque si no no nos dan Así, muy bien Da igual, tu tiralos, tiralos No lo pillan uno Toma, mira, ves Toma Uy, casi le he dado otro Que tienes unas prisas Yo aqui no he jugado todavia Yo creo que si Pero Ale, donde va Que la lleva, la lleva Ale, Ale Ahí va, ahí va Joder, ese coche no lo hemos tirado Le tira, le tira Que flipao el Farga Ale, a ver, con tranquilidad Esperame un momento hijo Joder, que pesa el wiki No, no, tira tu ya Vamos, tira pesao Bueno, ahora no tirara, es una maricona Ay, te pega y todo, Ale Increible Vamos, vamos Oh Que esta gordo Ah, baby Que cabr**, se lo ha pasado Puh Se lo ha pasado in-extreme Cuidado, no, forever, cuidado Corre Ale Hostia Pum Dios Y esta vivo Sivivo Ah, no, no, f*** Como tan muerto le preguntas, sabe Dispararle porque no puede pasar Si, si, puedes trepar Puedes trepar Wiki Antes lo he hecho yo le he pinchado la rueda no que pasa que estan en llamas ostia que tramposos sois le he pinchado la rueda para que te pueda subir asi que tranquilizate encima que te lo hace por favor ese video no vale ese si que vale que no vale que vamos a jugar legal pero que mierda es eso que mierda es eso iban conmigo es un normal el unico bidon que vale es el ultimo ese vale iban si si estos si valen vete rapido que no explota gare 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 ostia te van uno para 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 joder ya lo tienes hecho wiki a ver este que viene es el que no vale forever ostia si si que vale pero no para que tiras eso es muy dificil darle con eso ese camion no vale forever bueno eso depende de lo que quieran ellos tu vales pero por favor vaya compañero de equipo bueno que te has echao wiki si si me ha gustado venga vale enhorabuena vamos es que es mas fino eso que el es que si valiera ese camion seria imposible esto es imposible tío wiki si que se puede pasar eh encima con el tonto lales me ha tenido que tocar si si no te pasa nada wiki bueno a ver entonces en que quedamos creo que lo has visto ya no? lo que ha pasado no vale el bidon rojo no vale tirar ese camion y no vale reventar los coches no es que farla como no me lo dice pues yo haré lo que quiera se lo hemos dicho como 20 veces solo que como el chico tiene un pedido de retraso pues este chaval es tonto al estilo en algo siempre esta pensando en destruir mente cosas y en comer chuletones es que no que dices tu el del que se pinta la cara panceta panceta wiki has estado pendiente de que no haya tirado grasa por ahi no? si si jude que no tiraba pero si vas chorreando tu si llevas un bote de proteina en el sobaco que me estas cantando el alex tu el alex cada vez que pega un sprint tu se le ha caído toda la grasa tu el flamen le llamaban el flamen el flamen el flamen el flamen el flamen el flamen alex no 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 vale no no vale ahora dispara todo ya esta torcido ese cuidado que se tuerce ese no se tira eh eso vale por un tiro eso es un bono que se ha quedado tieso este alex si si eso es un bono por un tiro alex porque no se cae ese el bono el bono a ver al fargan me lo pido a ver cállate hijo que no se caen alex que caro porque es un bono que no se caen los coches tu pero que cojones pasa como que no se caen los coches eh vale ya has empezado alex pero que disparo yo acaso te lo digo no puede ser tio el alex ha abierto la vela ya no se que hay ni un coche esta bugueado porque esta tan bugueado esto tio ni el camion tampoco tu alex era broma gilipollas es que eres tonto alex tio es que te falta medio arbor hijo no no le falta medio no le falta uno entero le falta tres velanos tu alex que haces que no me vas a tirar pues vamos hostia dispara a la mierda alex lo ha pasado es que eres mas tonto que chico y el tirón voy dale 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 que no eres mas inocente alex tio que se cae que se cae mira como se tuerce eh poco a poco se va torciendo lebra chaval pues tiene media vida frank que lo has hecho pues dispararme eh si te lo he dicho que ya me ha disparao que te he disparao acaso es que si tio es que pero que yo no he sido fargan las hamburguesas yo creo que le hierven en el cerebro ya veras el bidon ese que grasa tiene tu te vas a resbalar en el bidon tu fargan cállate alex hijo me lo creo lo de la grasa me lo creo y lo vas a vivir en tus primeras pasa pasa alex mirale ya esta ya ha disparao otra eh ya ha disparao otra lo estaba pasando siiii 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 va a morir en la siguiente del tiron asi que le va a dar igual ya si pues te mato ya que si que si puedes matarme ya si quieres porque en la siguiente te voy a pegar un tiro en serio no pero el bidon ese te lo voy a explotar eh vamos coño fargan como no lo haces te voy a disparar yo te lo digo cuidao cuidado fargan no corre no corre para 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 fargan digo forever chivate eh compañero mi compañero equipo forever chivate fargan pasa pasa por ahi vosotros es que os intentais hate ya yo por lo menos intento ayudarle a mi compañero ponle nervioso no se quien la ha tirao pero gracias por lo menos hay ahí eh pero vamos a ver pero wiki alex como le des un disparo mas te lo juro por dios que te tiro es que es un sucio tio alex te lo juro eh a la madera a la madera mira pareces chiquito tu el el chiquito de la calzada jor no cuidado que te va me caigo me caigo es que me he caído en todo es que me he caído en todo es que me he caído en todo bueno forever el primer bidon para alex eh ya lo sabes no dispara ni un tiro como me disparen ya no mueres eh no no ese bidon te lo vas a tragar yo no he sido luego si lo quieres ver tenlo en cuenta eh no no si te lo voy a explotar que te lo cuentas tu que te lo voy a explotar vale vale pues yo tambien voy a tener vais a tener la misma oportunidad que he tenido yo me lo habéis explotado yo lo voy a explotar fargan no digas en plural eh no 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 tiro en plural porque llevas razón no estoy avisando eh no si es que han sido los dos fargan no 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 el wiki se aprovecha del galgo tu tambien si si va a soltar algun tiro de vez en cuando no 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 si 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 la madera ha sido su tiro y luego el del bidon tambien alex te lo juro por dios que te lo digo en serio eh luego te lo enseño fargan te quito de la sub boss eh te lo juro que eres un mentiroso quien miente el mentiroso que eres tu vale se acabo matale wiki tio en serio es que no tengo oportunidad de arrancarle la cabeza al alex si no mira con el hacha le cortabas y el cráneo tu pero que vas a cortar tu hijo vas a necesitar mas que un hacha para partirle la cabeza al alex ya ves 5 por lo fargan por favor no 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 yo le voy a matar con el bidon tu dejale que ese bidon lo pase el vale por favor te lo pido eh matale y si el primo y alejate que te huele la boca joder la morlacada tu que viene eh toma mira ya esta comiendo suelo es que le encanta comer suelo le encanta comer en general vamos pero tu pargan de que vas chaval yo de nada no se cae tio ese coche ninguno se cae no se caen los coches ahora eh que no se cae corre alex corre no se cae ningún coche eh que no se caen nada no se caen que no se cae ningún coche en serio fuera de coña corre alex no se cae nada no se cae nada no se cae nada corre alex corre estoy flipando eh no se cae nada ahora se cae tío no se cae nada no se cae nada no se cae nada no se cae nada no se tira nada bueno no pasa nada bueno deja que pase el alex por ahi te la consejo wiki yo hasta que no pase el wiki yo no paso te vuelo en la cabeza y punto si eso es cierto alex tienes 10 segundos para cruzar pues ya veras tu luego los 10 segundos al tener hola vamos alex hijo wiki puedes pasar no 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 ah puedo pasar yo vale vale no no pero déjale al alex primero vale venga alex dispararle dispararle alex te disparo eh te disparo como tu mas dispara a mi hola ostia chaval eh que haces fargan se acabo se acabo no pero que le estas contando que tenes que no sabia que tu habias disparo tambien o que sucia rata de mierda hola encima te insultas tu no ese no forever vamos a avanzar de la primera del grupo que tonto se lo voy a quitar dispararle al coche no me fio venga yo le disparo no fargan ahora no te hagas alguno tu cállate eh alex hijo y se queda ahi que dices como se ha quedado ahi por dios es mas facil yo creo eh no porque tengo que bajar otra vez si pues no tenemos solo te podemos disparar a las ruedas eh como tu disparo a las ruedas madre mia que me han bajado un camion doblado tu escucha lo mejor lo tienes hasta mas facil si vas por el camion eh ah estan llamas estan llamas mira y bailo tu yo no me olvido de las como se queda ahi clavado me cago la vale se ha caido me dades hablando por ahi de fondo a ver a ver te has pego otro tiro que dices alex tio vale no no la verdad que no dale un tiro tu joder eso explota madre mia lo que tarda eso esto no vale este video si que vale Iván vale o no vale fargan si este si no 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 vas a avanzar pero que yo no te he hecho nada pero vamos a pero ni camiones ni ostias te he pegado un tiro en la cabeza escuchame no 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 te he pegado ni un tiro wiki ostias osea te he tirado el camion y todo para que puedas pasar te he disparado a los bidones que bueno tu el que le he pegado un tiro es el dale yo no le he pegado ningun tiro al Iván no le voy a hacer nada pero Fargan va a quedar como una guarra vamos a ver wiki vamos a ver lo unico que podemos hacer es un circulo vicioso tu me matas ahora yo te mato luego matame con el bidón ese como yo te he matado a ti y los 14 tiros de despues que que 14 tiros se acabo de usar se acabo de usar pero que tiro que yo he tirado ningun tiro cuando el no te ha matado un disparo el Alex me ha tirado 3 disparos y luego me ha disparado a lo eso 15 disparos con un franco y uno ha muerto venga Fargan cuéntesela otro hombre vale vale si muero luego muere el siguiente aviso a ver si bueno el whatsapp tambien apaga el whatsapp es un normal es mio tu deja el whatsapp hijo le estan enviando el menú de navidad ya dale ostia toma el menú ostia el menú tu eh vale un tiro no se quien ha sido pero luego hay tiros ya claro otro tiro vale vale esto te quito esto te quito es normal no le voy a pegar un tiro no le pegas tiros pero que me ha matado un tiro pero si tu me has pegado tiros que no se cae Fargan has hecho todas las trampas tío que no se podia hacer vea no vale el wiki ya no pasa dejalo se acabo se acabo ales abajo bueno pues se ha terminado la partida no espero que si hay una ronda vale yo no he hecho nada vamos 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 ales no no wiki vas a morir de un tiro te lo claro yo voy a por ti ales no no yo contigo no hablo ales se van a suicidar los gallinas ay si se suicidan ganamos forever da igual que se suicide el suscriptores vais a ver a dos gallinas ahora puede pasar dos cosas que se suicidan como gallinas o que los pegue un tiro en la cabeza no se que va a pasar tened dos opciones chicos os suicidais o tiro en la cabeza Iván controla a tu compañero yo si claro si si controla controla el perrillo ese que tienes por ahí vamos eh forever tu puedes ir tirando las costas mientras yo los disparo si quieres a ver la ultima yo mira fargan me has matado no te voy a matar a ti ales voy a matarle a el a ver no ahora no no primero a ti y luego con el ales ya veré lo que hago mira el wiki se esconde con el ales ya le reventaré todos los contenedores el wiki se esconde eh no me mates fargan eh no no tu tira esta escondida ahí detrás si quieres te digo la posicion si tiene 9 minutos podemos estar 9 minutos hasta que salga 8 minutos me ha quedado ala 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 aaa ala 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 uuuh uuuh aaa ala 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 a ese uuh chaval Casi eh Casi la ha dado eh Que tal eh por ahi Que no me ha dado malo Que no me ha dado malo Si no te quiero dar quiero que avances Si si no voy a avanzar Vamos a seguir con el Alex jugando El winning ese que hay que es muy divertida la partida Vamos Alex osea Un momento Fargan Lo tiramos Lo tiramos Pero porque me disparas Mátale Mátale Que no pases de lo verde eh Venga venga tira al plato Te voy a fotografiar y todo No Lo fotografio Matarle Matarle No le da ni una bala tu Queda a puto el tobillo Cazado el wiki Vamos a poner Alex Me dan Alex con la camara Vamos a jugar bien con el Alex Hijo de puta Matarle Fargan por dios estrópido No cae nada Alex puedes tirar tranquilamente Pero que esta haciendo un selfie el gilipollas La quieres pegar un tiro Que selfie Que esta con el estróvil Matarle Que le va a caer Si le va a caer en este encima Se ha destructado ya no No me deis eh Que hacéis Matarle Matarle Fargan 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 Escucha Escucha Creía que estabas muerto Te has teletransportado a la bala Alex Que me Vale vale te voy a hacer caso Fargan Te has teletransportado Una vez que se tiene que vengar no se sacia con nada eh